Bien, y supuestas irregularidades del gobierno anterior que hicieran las nuevas autoridades de CIFCO, el diputado Manuel Flores aseguró que todo se hizo con transparencia cuando contrató las instalaciones para la Feria China. Un evento de Feria China con un costo de 27 mil dólares, en el cual dieron un anticipo de 55 mil dólares. Luego se liquidó y se reembolsaron 27 mil 200 dólares mediante un cheque a nombre de un diputado del FMLN. El diputado Manuel Flores del FMLN confirmó que recibió un cheque por 27 mil dólares como parte de un depósito por la realización de la Quinta Feria Comercial China 2018 en CIFCO, para lo que se alquilaron dos pabellones. Sostiene que el documento está a su nombre porque es el representante del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional y que ser diputado nada tiene que ver. No son fondos públicos, son fondos privados, son fondos privados, son fondos de una institución internacional, no son fondos públicos. Y además aparece el recibo de la devolución que yo firmé en CIFCO cuando dieron el dinero. Aparte de ese contrato, que lo voy a presentar, si la fiscalía, si lo determina cuando pongan la denuncia, yo estoy listo para ir. Manifestó que el origen del dinero es de fondos privados, pero no dijo cuál fue el destino después que le fuera devuelto. Las autoridades de CIFCO aseguran que hay irregularidades en la anterior administración. Por tanto, pedirán intervención de la Corte de Cuentas de la República. De manera inmediata solicitaré a la Corte de Cuentas un examen especial sobre el periodo del FMLN. Encontramos irregularidades tales como viajes exóticos de misiones oficiales a las Islas Canarias, a la India, la China, entre otros. Según el diputado, los nuevos titulares están violentando el secreto de confidencialidad de las contrataciones para hacer eventos en CIFCO. Recomendó al nuevo presidente documentarse bien antes de hacer señalamientos. Quizás su novatada, su novatada no le permitió investigar los contratos, porque solo vio un cheque y dijo, aquí está la prueba. Y como está mi nombre, dijo el diputado del FMLN. Aunque dice sentirse afectado, por el momento el diputado no analiza proceder legalmente en contra de los nuevos titulares del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.